Lo que no se puede tener en la Argentina, que hay que transformar mucho, mucho, es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a cualquier cosa. Miedo a lo que diga un periodista, miedo a lo que diga alguien en Twitter, miedo a lo que te digan los propios. No se puede tener.